Con criterio visionario, el narrador huilense Marco Polo logra con su novela Armas de Juego Un aporte a las letras del departamento y a la literatura nacional por ser la obra un exquisito trabajo investigativo extraído de una región que ha carecido de vivencias, donde vibre la epopeya que transforma el pensar y sentir contemplativo de la mayoría de quienes la habitamos Es complejo y difícil avizorar avances progresistas donde la mentalidad de nuestros coterráneos conservan un prejuicio colonial de estereotipada identidad distraída solo por la fantasía consumista del mundo contemporáneo Marco Polo universaliza al seminario La Aldea en Armas de Juego Y como John Pataguapa en William Faulner, Macondo en García Márquez o Comala en Rulfo El seminario también habla los muertos y Polo, narrando en primera persona, nos trae ecos fantásticos venidos de espacios infinitos que brotan de dimensiones desconocidas En la novela desarrolla el autor el trabajo con imágenes de recuerdos condimensionando escenas mágicas que vienen a ser una especie de recuerdo del futuro Por eso, muchos fragmentos del relato son como planos de cine donde se inventa poco y se crea mucho El lector encontrará trazos profundamente kafkianos donde los personajes son todos importantes pero con igualdad participativa como se nota en la narrativa vanguardista con sus creadores Paul, Joyce y Kafka Polo tiene afinidad con los anteriores que lo persiguen como fantasmas en su escritura e intenta erudirlos para evitar su incrudencia Armas de juego es además un paseo agradable por la literatura universal pasando por la generación del 27 en España Shakespeare, el existencialismo sartreano y con la generación de los años 60 con su música, intelectualidad, libertad y antagonismo con las generaciones anteriores La obra de Marco Polo es a la vez un encuentro con nuestra propia historia donde hay urgencia de identidad auténtica, es decir, inalienable que ofrezca opciones que den lugar a mejores espacios en el devenir Se intuye que es un trabajo de muchos lustros por la solidez de la investigación y la madurez de la palabra El Gracias por ver el video.